Estamos con Carla Fernández, directora de concepto de marca de tenis. Cuéntanos Carla, cómo tenis como marca licenciataria de Cotton IBCI tiene una colección muy marcada de algodón. Cuéntanos cómo este algodón refleja la identidad y cómo puede ayudar a definir la personalidad de los consumidores de tenis. Mira, como una de nuestras grandes promesas es que la ropa tiene que ser en algodón 100% porque es más fresca, es más confortable, el tacto. Nosotros ahora estamos en algo que es la experiencia de los cinco sentidos, no solo en el punto de venta sino en la ropa, sino que el tacto, el olor, todo eso es muy importante para la marca. ¿Cómo explotan? ¿Cómo utilizan este concepto de los cinco sentidos en sus prendas? ¿Cómo lo podemos ver, cómo lo podemos encontrar en las prendas? ¿Qué sentiría yo como usuario de tenis sobre mis cinco sentidos? Mira, el algodón si lo dejamos, si no lo lavamos, si no lo siliconamos, si no le hacemos unos procesos de lavandería, sería una prenda común y corriente. Entonces lo que estamos diciendo hoy con el algodón de nosotros es que le estamos haciendo unos procesos de cepillado. El tema de la lavandería es esencial, todas las prendas de tenis tienen procesos de lavandería, o teñidos, o overdice, o siliconados, o piel de durazno. Entonces todo el tema del tacto es importantísimo en el concepto. Cuéntanos en qué estilo o de dónde surge la inspiración de la nueva colección de tenis. Bueno, la nueva colección se llama Wild West, el índigo queríamos que fuera el gran protagonista de la colección y queríamos también el tema del vintage, entonces se nos ocurrió que el tema más indicado debería ser como ese oeste americano, donde todo tuviera procesos de desgaste, procesos de destroy, que la ropa pareciera como usada por los vaqueros, que tuviera como cierto uso, donde el algodón de nuevo, vuelvo y te lo digo, es el gran protagonista de la colección. Yo creo que sin excepción no hay dos prendas que tengan otra fibra, su 90% de la colección es en algodón 100%, esa es la gran esencia de lo que vimos ayer en la pasarela. Te agradezco muchísimo, Carla. A ustedes, gracias.